Espera, si haces esta oración conmigo, el mes de mayo será de mucha bendición para ti. Vamos, oremos. Señor Jesús, hoy quiero darte gracias, Padre, por el mes de mayo que está iniciando, mi Dios. No importa en qué fecha, Señor, yo esté haciendo esta oración, pero yo sé que este mes, mi Dios, es un mes de bendición para mí y para mi familia. Yo que estoy iniciando, mi Dios, yo que estoy ahora creyendo que tus bendiciones me arroparán, mi Dios, que tú abrirás la ventana de los cielos a mi favor, Señor, y harás que caigan lluvias, Señor, lluvias de bendiciones. Señor, yo sé que las sanidades de tu parte están para mí, Señor, para mi familia, para mi vida, Señor. Tú las has impartido y yo las recibo. Yo sé que tú cuidarás a mis hijos, Señor, donde quiera que estén, cuando vayan a la escuela, a la universidad, al trabajo, Señor, donde quiera que se dirijan tu ángel, acampará a su alrededor y los defenderá. Yo creo lo que dice tu palabra, me apropio, Señor, fielmente de esto, porque tú cumples tu promesa, Señor, y yo me apego a ella en tu nombre, Jesús, el mes de mayo será de bendiciones para mí, Señor. Tu Espíritu Santo estará en mí y todo, Señor, lo que haga prosperará. Todo lo que diga será de bendición y no de maldición. Y yo seré de muchísima bendición y prosperidad también para las personas que estén conmigo. En tu nombre, Jesús, lo creo y lo recibo por fe. Amén y amén. Si oraste conmigo, comenta, este es y será un mes de bendición. Dios te bendiga más.